¿Por qué ha separado la bandera de España y la europea? Esta no está tan cerca y queda muy chula. Y la España la mueve hacia ella. La hemos apartado un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Le puedo preguntar qué le parece que parezca encallada la ley de secretos oficiales.